Hablemos rapidito del video de una... Ay, me da hasta asco pronunciar su nombre, decir su nombre. De Jessie World. Hablemos del video que subió ella. Hablemos de lo que ella subió sobre la audiencia del 19 de abril de Derek Rosa. Primero que todo, tengo que decir que esa vieja es un asco de persona. Esa vieja, en mi opinión, le hacen falta no solo uno, dos, tres, pero todos los tornillos aquí. En fin, esta señora dijo que en la audiencia Univision no tradujo lo que estaban diciendo en la audiencia no dejaron oír lo que estaban diciendo en la audiencia y con eso yo estoy más que de acuerdo con ella. Ella dijo que a lo lejos, pero bien lejos, pero lejísimos, lejísimos, que ella escuchó con su oído biónico, porque ese es uno de sus superpoderes de ella, que dijeron que hay un video de Derek cometiendo el acto. Pero a lo lejos, 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 súper lejos, lejísimos, ¿ok? ¿Qué dijeron eso? Yo no sé si esta señora, en mi opinión, se fumó lo mismo que el reportero de Univision. Pero bueno, cada quien su cosa lo que hagan con su vida. Pero le afectó mucho lo que hizo. Yo no creo que esta señora habla o entiende el inglés, pero eso es muy fácil porque ya se subieron muchos videos donde están traduciendo correctamente lo que dijeron en la audiencia y dijeron que no hay nada, nada, n-a-d-a, nada, cero, zero, nothing para incriminar al niño. Ni un video más que los videos que hemos visto todos editados, que son dos. Esta señora se ha dedicado a burlarse del dolor de un niño, a burlarse del dolor de toda una familia. Y se llena la boca, el hocico, perdón. Se llena el hocico hablando y diciendo justicia para Irina. Esta señora está, en mi opinión, loca, loca. Y tendría que ser investigada. Porque ella tiene niños, creo. No sé si uno o dos, pero tiene hijos. Y esta señora no se pone a pensar un poquito que sus hijos podrían pasar por la misma situación en la que está Derek. Ella no se pone a pensar en eso. Esta vieja se cree intocable. Porque lo ha dicho ella, que ella la pueden demandar y ella está lista porque ella tiene mucho dinero para las demandas. Esta señora se cree intocable. Pero ya muy pronto le va a llegar su hora también a ella. Yo fuera ella, en mi opinión, dejaría de estar fumando o tomando o haciendo cosas que la hagan alucinar igual que a los reporteros de Univision. Yo tuviera muchísimo cuidado con lo que digo. Pero bueno, eso es problema de ella. Poco a poco le va a llegar su hora. Poco a poco ella va a pagar por todo lo que ha hecho y ha dicho. Ya le va a llegar su hora. Al igual que al resto de las personas que se han dedicado a lo mismo con Derek. Que le va a llegar su hora.